Loquillos, estamos de vuelta en Arena Breakout, siguiendo, manqueando como siempre El día de hoy les traigo unos resúmenes de unas partitas que he tenido, mi experiencia de juego Lo que ha sido estos primeros contactos con Arena Breakout Me está encantando el juego, sé que decirlo, cada vez se pone más complicado Ya me están poniendo con más personas, en escuadras Y la verdad me tiene muy enganchado el juego Espero que a ustedes también les gusten los gameplays Obviamente no son gameplays que busquen enseñarles algo gente Sino que vean mi desarrollo como jugador Así que más nada gente, les agradezco mucho el apoyo que me dan Recordarles, aprovechando en este inicio de video Que tenemos el sorteo ya en puerta casi Faltan si acaso 18 o 20 seguidores Para que se haga el sorteo el fin de semana Así que está en sus manos gente, suscríbanse Denle like al video, apóyenme por favor Y obviamente pues ahí están los pases de batalla Más nada gente, los dejo con el video, espero que se diviertan Ok 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 Jmenos Estamos jugando de escape, así que eso no vale para nada. Lo más seguro es que haces todo looteado. Lo más seguro es que haces todo looteado. Lo que no tengo mochila ni nada, me vuelve a pasar lo mismo gente. Bueno, me llevo la caja de herramientas y ahorita vemos si nos podemos venir por esto. No hay poquito pero me gusta. No sé de cuántas balas ya están. Un poquito de suminitos médicos que nos viene bastante bien. Eso cuesta mil también. No, no, no. A ver gente, vamos a ponernos aquí un poquito para ver dónde vamos a ir. Voy a ir aquí a puerto. Tres mil me sirve. Ojo. Eso lo levanto para pausarlo gente. Me lo voy a meter de una. Vamos a ver cuánto abre la esponja médica. Me lo voy a dar por mientras nomás. Vamos a curar. Tres mil, mira. Esto me viene bastante bien. Y tres mil por dos, pues son mil quinientos cada uno. Me lo podría llevar igual. ¿Cuánto cuesta esto? Tres mil por dos igual. Estampando duro eh. Cuatro mil por un solo pedazo. Vámonos. En este momento partida gente. Cuando ya tengo el inventario lleno. Si estuviera jugando para recuperar mi economía. Para recuperar dinero. Me fuera ido a extracción. Pero como mi intención actual. Era conocer el mapa de Valle. Porque nunca lo había jugado. Pues me decidí. Ir a intentar hacer algo un poquito más risqué. Ir a la casa de la playa. A ver si podía matar a los que se estaban pegando. Quitarles eh. Más loot. Como pueden ver encontré una mochila. Y una otra arma. Y dije pues voy a ir para allá. Para conocer el mapa. Y pues a continuación van a ver lo que pasó. Ahí hay un vato. Y bueno. M pulledo. Y bueno. Un corte play gigante. Y bueno. Y bueno. Y bueno. No loco, le falle todos los tiros Inmediatamente mapa Tengo misión ahí Y tengo misión ahí enfrente Voy a salir de aquí primero No me he querido salir De granja gente porque pues Como estoy haciendo las misiones Es aquí la misión no? Seguimos adelante Vamos a lutear Tengo que comprar una mochila más grande también ya ¡Ay! ¡20.000 loco! Esta pequeña parte Se llama felicidad Y así como lo dije fue gente Dimos unas vueltas por el mapa Este, matamos algunos scaps Nada interesante O sea, scaps a bots Pues no a personas scaps Sino a bots Recogimos ahí lo que pudimos Ya casi no había gente Y pues nos fuimos directamente A la extracción Para sacar el profit que teníamos La verdad A lo mejor para las personas Que ya tienen mucho tiempo en el juego 20.000 se les hace algo súper básico Pero para mí que voy empezando No me había tocado Creo que esos son los primeros objetos Que me tocan De 20.000 De 15.000 De 20.000 Así que pues fue emocionante Para mí sacar eso Vamos a ver si vamos a motel Gente El problema es que hay spawns Que están mucho más cerca de motel Según yo Vamos a ver si vamos a motel Tengo que matar a este Tengo que matar a esta gente Porque Y no iba a venir a molestarme Chau que vengan los demás Es tu culpa wey ¡Suscríbete al canal! 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 La caja fuerte ya lo tiraron a mis compañeros Verga Que huevote! ¡They came here! Que malo! Alguien se va a tener una batalla Ya que se va a ter una batalla Que huevote! Que huevote! Que huevote! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!